Se trata de la película Coco, es la primera vez que Inclusión Juvenil y el Ajite presenta un musical y también en conjunto con los tres ajites que serían San Clemente, Santa Teresita y San Bernardo. ¿Y cómo fue el proceso de armado de este espectáculo? La verdad que fue bastante complicado, tuvimos muchos quilombos entre nosotros, o sea, en el sentido de manejar 50 personas es complicado, pero la verdad que lo pudimos solucionar, los chicos empezaron como, no eran profesionales sinceramente y hoy nos hacen creer todo lo contrario, eran personas que eran diferentes áreas, tanto de lo que son talleres como escenografía, canto, teatro, danzas, así que bueno, incorporan todo y empezaron a actuar y la verdad que la rompen. Ellos me ofrecieron de ser el protagonista, yo les dije, me lo voy a pensar, y al final pasó. En algunas cosas me siento identificado, por así decirlo, porque la película trata de un chico que ama la música y yo siento lo mismo. La música está en mis venas, voy a ser un músico. Los músicos son egoístas e irresponsables. No más música, hazle caso a tu familia. Creo que somos la única familia en México que odia la música. Tenemos profes trabajando en escena, también tenemos alumnos, tenemos edades desde los 5 años hasta los 70 inclusive, así que bueno, fue complicado el tema de juntarlos a todos porque son diferentes edades y no están en la misma onda. Pero entre todos se supieron ayudar, se daban el pie cada vez que uno se olvidaba la letra, así que sí, estaba bastante bueno. ¿Y las funciones van a ser? Las funciones van a ser el sábado de 5 y media y después la segunda función es a las 8 y media. Y el domingo lo mismo, 5 y media y 8 y media. Bueno, hay que invitar a todo el mundo a que participe, ¿no es cierto? Porque es con entrada libre. Sí, es entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de la función. Las entradas se retiran en el Centro Cultural en San Bernardo, que queda en San Juan, entre Avenida San Bernardo y Hernandarias, en el horario de 5 a 9 de la noche.